El pelo que donan, que viene con una gomita, entonces primero se cepilla para sacar el pelo que está suelto, o sea, convengamos que esto es pelo muerto, o sea, hay que ir haciendo esto Luego pasa a Dey, que no sé si querés explicar, Dey, cómo armar la cortina Bien, nos vamos para este lado entonces, Deida, buenos días, comentanos entonces lo que estás trabajando en este momento Se toman mechitas, pocas mechitas para poder armar la cortina y se prepara para que se puedan coser Bueno, y la gente se acerca, nos dona cabello, que es lo que más se necesita y bueno, también nos donan cinta, papel, porque en realidad no tenemos ningún ingreso de dinero para sustentarnos así que, todo con donación de la gente ¿Y horarios también están disponibles? Estamos los días martes a las 8 y media, a las 8 ya estamos acá, hasta las 11 más o menos y los martes y jueves y después a la tarde los mismos días a las 15 horas hasta las 17 y 30 ¿Cuáles serían los requerimientos que tiene que tener el cabello que quieran donar para las personas que están escuchando? Y bueno, 20 centímetros de largo, no importa que esté con cana, tenido, natural, todo el cabello sirve, eso es lo principal, todo cabello nos sirve Sí, el largo, el largo de 20 centímetros es lo que más Y una coleta, por lo general es mejor que no le hagan trenza, sino una colita y lo traen La persona que se la lleva, se va a la peluquería, le puede dar color, el corte, pero bueno, la base es esa Después, bueno, cada persona le da la forma que le vea, que le guste Alguna persona que no enferma oncológica, puede alopecia, por cualquier problema de salud También, no solamente personas con enfermedad oncológica, cualquier persona puede venir Y totalmente gratuito, se entrega gratuita la peluca Bien, perdón, querías agregar, yo hago la salvedad Que no es porque ha venido gente muchas veces a pedir por tema de extensiones o algo, digamos, para un fin estético Y no es a lo que apuntamos, sí, como dice Nalia, para alguna enfermedad específica También aprovechamos para invitar a gente que desee unirse a nuestro proyecto Porque todavía somos pocas Y que es algo que no demanda mucho conocimiento Porque esto, como tiene distintas etapas, hay gente que puede colaborar en muchas partes del proceso No se necesita tanto que sepa coser Ya hay gente que cose acá